¡Sigue el ambiente! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! Para que lo bailen y van donde ¡Y le echen las a arriba! ¡Ey! 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 ¡Bailalo! ¡La primera! Los Reyes Reyes en la salazura para ti ¡Sigue el carcelero! ¡Haga por favor! ¡Haga la puerta que quiero yo ver! ¡Ay! ¡Ay! ¡Maricita! ¡Por lo de una vez! ¡Dice que la lleva de tu matador! ¡Tengo yo perdón mis errores! ¡Me tenés volando! ¡Y me ha hecho sufrir! ¡Ay! ¡Mobre de mi hijita! ¡Escúchame el lector! ¡Apenas de mi! ¡Quiero salir a ver a mis mares! ¡Y denle un beso por última vez! ¡Quiero salir a ver a mis mares! ¡Y denle un beso por última vez! ¡Por él, mamá! 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 ¡Por él, mamá!